California ¿Estás powered? Por nada es la música la cara Compapita viste un problema, cinco estrellas y ahora mismo estamos con los Champons Sí, Jerusalema Fioso no les voy a verse la rec sleep No! Jerusalema Si vienes por mi Tú me conoces, que yo soy así Tú, mami, ven a mí Jerusalén, si vienes por mí Tú me conoces, que yo soy así Tú, mami, ven a mí No puedo dormir Ni en la mañana, pensando en ti Aquí en mi cama Tú me conoces, tú, mami, ven a mí No puedo dormir Ni en la mañana, pensando en ti Aquí en mi cama Tú me conoces, tú, mami, ven a mí Y ya no lo sé 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 Si tú me amas también Jerusalén, si vienes por mí Tú me conoces, que yo soy así Tú, mami, ven a mí Jerusalén, si vienes por mí Tú me conoces, que yo soy así Tú, mami, ven a mí Jajajaja DJ Bean DJ Bob Sabio Popter Hit Panamá y Radio Ya tú sabes, Chicho Man Ven a trabajar Criminal Ll 1999 J&J Chicho de Grous Highline stadion Hoy machine Escucha läuft ¡Suscríbete al canal!